Tuvimos una reunión con la presencia del compañero presidente de la Federación de Jubilados de Duranda, el ingeniero Jorge Cretos San Martín, otro compañero Camacho también, el compañero también presidente de los jubilados de los maestros, el compañero Camacho Artriz Ortiz y mi persona, dentro de la cual tuvimos la reunión con la señora vicealcaldesa y los señores concejales. El punto de tratarse fue sobre el asunto de la construcción del hospital del Seguro Social en el OTD. Entonces, en este informe pasó don Jorge Cretos San Martín a darle todas las documentaciones que se habían realizado por medio, dentro de la municipalidad, como también dentro de lo que fue la zona de riesgo, la Secretaría de Riego a nivel nacional y la Secretaría de Zona de Riego también del municipio. Dentro de ello, pues, en las dos partes siempre fue aceptada que la construcción debía realizarse ahí. Nuestra llegada ya fue para pedir al señor alcalde que, por favor, nos faltaba la topografía del terreno. Ya tenemos conocimiento que ya se realizó la topografía del terreno y entonces ahora lo que, la discusión ahí fue dentro de lo que corresponde de la estabilidad del terreno, que no es como pensaban ellos, de que era inestable y que por esa razón no se podía construir. Porque el señor alcalde, que es lo que nos hizo una propuesta para darnos un solar cerca del aeropuerto, en la vía que va por las piedras. Dentro de que tuve conocimiento en esta semana, la semana que pasó, de que el terreno que él pretende darnos a que se construya ahí, no pasa más de dos hectáreas, cuando nosotros necesitamos de cuatro a cinco hectáreas. Entonces, si nosotros aceptáramos de eso, es volver a cero, porque habría que empezar nuevamente la documentación. Aparte de eso, ese terreno no es área verde que le pertenezca al municipio. Ellos tienen sus propios dueños. Entonces, por ahí la negociación. El municipio no tiene dinero para negociar eso. Sin embargo, hasta la fecha pretende de que se den esos terrenos por allá. Entonces, nosotros acordamos de que no nos vamos a mover del OTD. Ahí tiene que construirse el nuevo hospital del Seguro Social. Los concejales, después de las informaciones que se les presentó, que cada uno de los representantes que estuvimos ahí, los concejales admitieron y se comprometieron, cada uno de ellos, en su discurso que presentaron, a que nos apoyan para que la construcción se dé ahí en el OTD, del nuevo hospital del Seguro Social. Doctor Rivera, ¿esto es acá en la parte sur, en la provincia, el lado del proyecto 5 de agosto? Sí. Ese es el OTD. ¿Cuántas hectáreas hay allí? Cuatro hectáreas, punto siete. Justamente lo que se necesita para... Lógicamente así. Entonces, ¿están esperando que en un sitio ponga la gestión de CER para que el colegó el servicio? Eso es lo que esperamos. Los concejales se comprometieron a tener la reunión con el señor alcalde. Cuando llegara, pues ya está él aquí más de un mes, y hasta ahora no nos han visto absolutamente ninguno de ellos. Esperamos que se comprometió el señor Echeverría, el doctor, el consejero, a que en esta semana nos iban a dar el acta de la reunión que ellos tuvieron. Porque lo único que nos falta es, ya le digo, y ciudadanía, esperamos que cada uno nos apoye y vayamos para adelante con la construcción, es de que el señor alcalde firme ya el documento de ordenar la construcción del nuevo hospital del seguro social y se envíe al departamento de construcciones del seguro social ese oficio para que ellos pongan nosotros a tener un diálogo con ellos y tener una sesión aquí en territorio. Estuvimos en el día viernes en la reunión que se dio en la asamblevista CER sobre rendición de cuentas. También dialogamos con él y él también tiene ya el conocimiento de esto porque ahí se pronunció sobre la construcción del seguro social y lo que estamos pidiéndole a él es de que necesitamos una audiencia por intermedio de él ante el Consejo Superior del Seguro Social. Él públicamente, ahí por el micrófono, se comprometió, si tenemos que viajar aquí, todavía estaremos para tener un diálogo con el Consejo Superior del Seguro Social. De igual manera, el día sábado también tuvimos una reunión con el otro concejal en FLOPE, representante del partido del señor gobierno y también se comprometió, porque don Jorge Crespo hizo un informe con respecto a la construcción y con respecto a la repertora del hospital de la Torre de Cocha, también se comprometió con los dos hospitales buscar lo más posible, pronto que sea, para que se haga la repertora del hospital de la Torre de Cocha y tener una reunión en Quito con el Consejo Superior del Seguro Social. Ese compromiso nos dio el día sábado al señor asambleísta también. Y aparte de eso, me olvidaba, el compañero Cere, le comprometió también a la asambleísta nacional, pagó la cabeza para que le acompañe en este compromiso del hospital, por cuanto que él le acompañó y le ayudó para el hospital de Quinindé. Entonces ahora el compromiso también le dijo a ella que nos acompañe a Quito a esa reunión. Gracias.